Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en el programa de Entre Amigos Y precisamente, pues como su servidor siempre lo ha dicho Cuando tengo la oportunidad de estar en mi estado Y más aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez Pues siempre me tomo el atrevimiento de invitar a algunos extraordinarios amigos De manera personal, no solamente de mi medio de comunicación Y hoy me encuentro Acá, estamos aquí en el Terranova de Plaza Masari Porque siempre menciono en donde nos encontramos Así de que hoy me encuentro aquí en el Terranova de Plaza Masari Y ni saben quién me encontré Y ustedes ya lo están viendo ahí en cámara A un extraordinario gran amigo que cuento con la deferencia de su amistad Desde hace bastantes años No digo cuántos este, Quique No, porque luego nos van a decir que ya estamos viejos Pero no Viejos los cerros Viejos los cerros y aún reverdecen, ¿no? Así es de que hoy me encontré Así lo digo de mucho cariño Por los años que llevamos de esta vez Me encontré a Quique A mi querido amigo Enrique Toro Ferrer Y pues lo encontré degustando de algunas cuestiones acá Sabrosas aquí en el Terranova de Plaza Masari Y dije yo, bueno, voy a platicar con él Porque fíjate que Enrique Déjame, te presento oficialmente Porque ya ves que para nuestra ciudadanía Tengo que presentarte oficialmente Él es el licenciado Enrique Toro Ferrer Quien ha sido un extraordinario servidor público Aparte de un extraordinario y gran abogado Dentro del espacio de la abogacía Y sobre todo que ha hecho En muchas cuestiones sociales El bien para la ciudadanía Y dentro de eso, fíjate que Enrique Hoy que prácticamente venía yo Llegando a la ciudad de Oaxaca Bueno, arribé el día de ayer Por algunas cuestiones Ya no me atrevía a buscarte Pero hoy que me vine a tomar un cafecito Y que me lo encuentro Dije yo, de una vez aprovecho Platicar con Quique Y es que hay un tema, Quique Que me interesó bastante Por lo que se ha manejado Y hemos manejado en los medios de comunicación Ya no de ahorita Ya desde hace mucho tiempo Que es el famoso asunto Y le digo así, famoso Porque nosotros mismos como medios de comunicación Lo hemos vuelto famoso Ese asuntito del predio O del lugar O como le conozcan De lo que era AAA de Oaxaca De lo que era Novopan De lo que fue Novopan Y bueno, de lo último Incluso yo tuve la oportunidad Hace como año y medio, creo De hacerle una entrevista A un grupo de extrabajadores Claro Que quedaron en ese entorno, ¿no? Sí Y que han manejado Que ellos son propietarios De esa parte, ¿no? Entonces, ¿sabes por qué me interesó, Quique? Y aprovecho Hay muchos temas que platicar contigo Pero ahora aprovecho este Porque no tiene mucho tiempo Que escuché en una de las conferencias Que da el señor gobernador Del estado de Oaxaca El ingeniero Salomón Cara Que tocó este tema Y manejó el asunto De que por derecho que tiene él como ejecutivo Iba a proceder O no sé si ya procedió A una expropiación Porque ahí quieren hacer Algo en beneficio De la ciudadanía, ¿no? Y de lo que yo recuerdo, Quique Pues esto se ha manejado Desde hace mucho tiempo Incluso yo creo que viene El tema colación Yo recuerdo porque lo cubrí Una visita de la esposa Del presidente de la república Cuando estaba como gobernador El licenciado Alejandro Murat El maestro Alejandro Murat De que también la llevó Y le enseñó hasta un plano Y en fin, muchas cosas Que se iban a hacer Bueno, esos predios han sido Noticia de muchas cosas Así es Pero yo sé Y me tomo el elemento De asegurarlo Por eso es que me atrevo A platicar este tema contigo, Quique Porque yo sé que Tú tienes el pleno conocimiento De cómo está esa situación Incluso tienes documentaciones oficiales Por supuesto Tienes varias cosas Entonces Por eso me interesaba, Quique Que me platiques así Entre amigos Como es nuestro programa ¿Qué hay de cierto De esta expropiación? ¿Cómo está? Si en realidad Pues al fin de cuentas Van a recibir algún pago A los trabajadores Que desde hace muchos años Que dejaron de pagarle ¿Cómo está este asunto Que se ha vuelto? Como decimos Coloquialmente Y desafortunadamente Que nos conocen A los oaxaqueños Hacemos del queso Un quesillo ¿No? O sea, todos lo hacemos Bolas Así es ¿Cómo está mi buen Quique? Bueno, pues muchas gracias Por la oportunidad Que me da Así que gusto Encontrarte Aquí en Oaxaca En nuestra tierra ¿No? Así es Y efectivamente Somos amigos Desde hace muchos años Mira Efectivamente El día de ayer En la mañanera Del gobernador Salomón Jara Se refirió A que dio a conocer Que hay un decreto Expropiatorio Que expropia Todos los predios Que están ahí Desde lo que es La carretera Monte Albán Hasta lo que son Riberas de la Toyaca Esto ya se había manejado Como efectivamente Tú lo dices Por Alejandro Murat Por su Consejero jurídico De aquel entonces Octavio Tinajero Y por el secretario De CINFRA Que entiendo ahorita Que tiene un problema De carácter legal ¿Verdad? Ya se había manejado Engañando a la esposa Al señor presidente Porque la esposa Al señor presidente Y el arquitecto Meyer Falcón Titular de Sedato A nivel nacional Se les dijo Que el predio Era del gobierno Del estado Y que había sido expropiado Y se le trajo A la esposa Al señor presidente Florero No importándoles La figura Que es la Que representa a la señora Y se dijo Ahí Se anunció Que se iba A construir El archivo Agrario nacional Con una inversión De 700 millones De pesos Lo cual era un beneficio Para Oaxaca El problema De todo esto Fue que el predio En realidad Esto fue un engaño De Alejandro Murat Porque el predio No había sido expropiado Porque no había Ningún decreto Expropiatorio Y porque la señora Únicamente La trajeron De florero Porque era un negocio Una compañía Que se llama Becoa Se quería comer Parte del terreno Le habían adelantado Ya a Tinajero Más de 12 millones De pesos Y le iban a comprar Y a pagar O sea Ya habían soltado billetes Ya habían soltado billetes Y era un negocio Como todos los negocios Que hizo aquí Alejandro Murat Que realmente Ahorita estamos platicando Que nos dan los 3.500 millones De pesos Del préstamo De la salida Del aeropuerto No desaparecieron Pero bueno El caso es que El día de ayer El ingeniero Salomón Jara Gobernador Hoy del estado A quien yo le tengo Mucho respeto Que creo que quiere Poner orden En el estado Porque las intenciones Y lo que ha mostrado Poner orden En el estado Así es ¿Verdad? Manifestó que hay Un decreto expropiatorio Para ahí Que bueno Porque el predio Debe servir para algo Que beneficie El estado de Oaxaca Si se nos fue El archivo agrario Y si se perdieron Los 700 millones De pesos Por las tropelías De Alejandro Murat Y por Pues ahora sí Las ladronerías Del que está preso En Turín Que falsificó Un pasaporte Y unas escrituras Se nos fue Pues al predio Hay que darle utilidad En ese predio Se puede aprovechar Para hacer un parque Como efectivamente Gobernador Se puede aprovechar Para hacer un recinto ferial Los oaxaqueños Somos muy dados A la fiesta Del quesillo De la empanada Del mezcal Se puede poner Un parque de diversiones Se pueden desocupar A parte de los ambulantes Que están en el centro histórico Y darles su oportunidad Es que es un espacio Quique Perdón Es un espacio Sensacional ¿Cuántas hectáreas son Quique? Son 12 en realidad Dos hectáreas Dos hectáreas Bien El problema El problema de todo esto Usted iba En que el gobernador Le dio Yo creo que instrucciones Bueno el gobernador Ha tenido la deferencia De mencionarme a mi Claro Mi persona En tres conferencias Mañaneras Y ha aparecido ahí Como enjonjolí De todos los moles Yo ahí quiero aclarar Que yo con José Murat Con quien no me llevo Quien me metió a la cárcel Por su codicia Y por ambición Por precisamente Quitarme ese predio Pues nunca trabajé Yo no fui su empleado Yo no fui funcionario Con él Yo tuve la fortuna De trabajar con don Eladio Ramírez López Que fue un gran gobernador A quien le tengo mucho respeto Este A quien me dio la oportunidad De trabajar Ahí se fuiste Funcionario público Ahí fui funcionario público Con Murat No con Murat Lo único que hice Fue que él me contrató Para rescatar Tiempo Lo que es el periódico Tiempo Que está en mi nombre Por cierto Y ahora hay unas escrituras Falsificadas ahí Que se van a reclamar Por parte de los trabajadores Y también Este Por desincorporar Los terrenos de Jalpan Y al final de cuentas Jalpan Los regaló Al gobierno del estado Y José Murat Los vendió Con la complacencia Y complicidad de Merlo Y del notario Número 66 Gamboa Los vendieron tres veces Bueno Pero Yo no fui funcionario En el tiempo de Murat Yo únicamente Lo que fui Fui director jurídico En la CNC Y en base a eso Hice eso No recibí ningún salario No recibí Ningún puesto No hay ningún recibo mío De que yo ya Recibí alguna compensación Bien Pero volviendo al tema De Novo Pan Volviendo al tema De Novo Pan Yo quiero Aprovechar Tu programa Gracias Kike Pedir una Entrevista Que al consejero jurídico Se le he pedido En cuatro ocasiones A Giovanni Vázquez Agrero A Giovanni Le he pedido En cuatro ocasiones Precisamente Para el tema De Novo Pan Y para ver Otros puntos Donde aparezco Como Punta Colorado Que es otro tema Diferente Y he pedido Y esa entrevista Pues me ha dicho Que sí Pero no me ha dicho Cuando me han traído En vueltas Y ahora me topo Con que hay un decreto Despropiatorio Que data Primero Una publicación Del día 17 de julio Y otra del 27 de julio Porque se dice Que se ignora El domicilio De los propietarios Cuando yo te podría Aquí mostrar Que desde el día 15 de julio Del 2021 Los propietarios Que es el sello De recibido Sí, está el sello 15 de julio Secretario general De gobierno Diciéndole Que si hay un decreto Despropiatorio Este es el domicilio Para que se les notifique Entonces no han sido Notificados Lo que hace Que el decreto Despropiatorio No tenga validez Exacto Porque así lo establece La ley Exacto De igual forma Se hizo Con el secretario De ese dato Aquí está el sello Despropiatorio Y luego El decreto despropiatorio Se quisieron Pues no sé Quien lo hizo Le corresponde A la secretaria General de gobierno Pero la verdad Es que Ponen como denominación De todo el predio Guria-Guiru Que es únicamente Novo Pan Y ahí son tres predios Forestal Novo Pan Y Triplay Y luego Lo basan En la ley De Catastro Pero allí De lo poquito Que yo sé Que Catastro No tiene Una cuestión De validez En este tipo De situaciones De expropiación No El artículo 59 De la ley De Catastro Que aquí la traigo Creo que los papeles Estamos preparando Una Pues ahora sí Que un amparo No lo quiero complicar Yo quiero realmente Platicar Con el secretario General de gobierno Estoy aprovechando Tu programa Y además Y además porque ellos Han manejado Desde que entró El ingeniero Salomón Que todo se basa A través del diálogo ¿No? Sí, yo quiero dialogar Estoy pidiendo un diálogo El artículo 59 De la ley De Catastro Dice concretamente La inscripción De un inmueble En el padrón Catastral No genera Ningún derecho De propiedad O posesión Del mismo A favor De la persona Cuyo nombre Aparece inscrito Y el decreto Propiatorio No está basado En escrituras Está basado En cédulas Catastrales Lo cual Lo hace ilegal Pero por si esto Fuera poco Aquí nos referimos A los números De las cédulas Catastrales Esta es una Primera publicación Y una segunda Publicación La primera publicación Establece aquí Los números De las cédulas Catastrales Te voy a mostrar Algo más ¿Esto de cuándo Esto Quique? Este es Supuestamente Es del 17 de julio Y este es del 27 de julio Que no nos han sido Notificados Personalmente Como establece La ley Lo cual nos hace Invalidor O sea lo vamos a ganar En un amparo Obviamente Un amparo Que yo no quiero promover Porque Voy a complicar El asunto Yo quiero Yo quiero traer Aquí el archivo agrario Yo quiero Dejar el El predio Este Aquí Al gobierno del estado Para que lo ocupe Yo también Represento De cierta forma Represento A los que tú nombraste Que son los trabajadores Los trabajadores De la fábrica De Noopan Que son personas De edad A quienes yo les tengo Un gran respeto Y que también Tienen derecho Claro Alejandro Muras Les quería dar una miseria Les quería dar una miseria Ver la base social No Los señores son propietarios De hectárea y media De hectárea y media Porque hay ahí un convenio Inscrito En el registro público De la propiedad ¿Sí? Pero aquí mira por ejemplo En el decreto expropiatorio En el registro expropiatorio Mencionan La cédula Número 47.511 Porque se pasa en catástrofe La cédula 47.511 Que menciona El decreto En el artículo décimo Está ubicado En calle Rivera De la Toya Colonia El Rosario Localidad San Juan Chapultepec Ahí no es San Juan Chapultepec El registro expropiatorio Está mal Ahí es San Martín Aquí está otra cédula Catastral La 47.512 Que también menciona El decreto expropiatorio Calle Rivera De la Toya Colonia El Rosario Localidad San Juan Chapultepec Y no es San Juan Chapultepec Y ahí no es San Juan Chapultepec El decreto expropiatorio Está hecho Este con las patas Pues Bueno No sé quién lo hizo Y el Bueno Señor Secretario Federal de Gobierno Es el que le corresponde Hacer esto Pero Que me perdona El que se lo hizo Debe tener Alguien que lo maquila Pero Chucho Romero No creo que se haya sentado A escribirlo Necesita correrlo Aquí está la cédula Catastral Número 47.513 Está ubicado En calle Rivera De la Toya Colonia En Rosario Localidad San Juan Chapultepec Son los terrenos Que supuestamente Los señores Pandal Le dieron al IMSS Que el IMSS No tiene nada Que hacer ahí Porque no tiene terrenos En San Juan Chapultepec Que se han explicado Mil veces Entonces están expropiando Algo que no existe El decreto expropiatorio No va a funcionar O sea Simple y sencillamente Son cuestiones Que han realizado No sé quién Porque no creo que Digo Chucho Romero No creo que se siente Hacer este tipo de cuestiones No Para eso tienen gente Ojalá me pudiera recibir Giovanni Pues igual Es cabeza Y para eso Tiene también Equipo de trabajo Que realiza Todo esto Entonces Aquí lo que estamos Cayendo aquí Que de lo que estoy viendo Es de que A quien le dio instrucciones Giovanni O a quien le dio instrucciones 18 Pues ni siquiera saben Lo que hicieron Pues No porque la expropiación Que se dice propietario Están ubicadas en la colonia San Juan Chapultepec Pero la colonia San Juan Chapultepec No existe Gente Entonces Es inexistente No sirve Pero yo no quiero Darles clases de derecho A nadie Yo no quiero bronca Con nadie Yo quiero solucionar Las cosas Yo quiero que se siga La instrucción Del señor gobernador Y que me permitan Diálogo directo Con quien tenga Poder y decisión De poder mandar Eso es todo lo que podemos Y que conozca Y vamos a obviar Si que conozca Porque si me ponen Con alguien Que Si con alguien Dijera Voy a entender Si dijera Dijéramos Si te van a poner Con alguien Que te va a estar Escuchando Y que a todo Te va a decir Ah sí Ah sí Bueno Lo vemos Y regresa lo mismo Pues no tiene caso ¿No? Esa es la idea Yo pido respetuosamente Al señor gobernador Por tu conducto Al ingeniero Salomón Sara Yo lo pido Respetuosamente Al señor secretario De gobierno Al consejero jurídico Cualquiera de ellos Que me pudiera atender Y escuchar en esto Y analizar esto Con calma Y obviar Todos los problemas Que tenga el previo El gobernador El gobernador No sabes tú Si el gobernador Le ha dado instrucción A Giovanni Vázquez O a Chico Romero De atenderte Yo tengo entendido Que el gobernador Le dijo a Giovanni Que platicara conmigo Yo le he insistido Cuatro ocasiones Aquí las tengo grabadas O sea Los mensajes Que he tenido con Giovanni Pero me dice que sí Pero no me dice cuándo Y esto Pues es un periódico Del 17 de julio Y como supuestamente No tenemos domicilio Porque no nos conocen Lo cual es falso Claro que sí Tenemos un oficio recibido Saca una segunda publicación Del 27 de julio Pues esto no va a valer Un amparo se cae Pero yo ya no quiero Meterme en problemas Yo quiero solucionar algo Pues es cuestión De platicar De dialogar Sí y está todo solucionado Y yo creo que la gente Del Novopan Los trabajadores Que son personas de edad También quieren lo mismo Quieren ese mismo diálogo Oye Kiki ¿Cuántos años Ya lleva todo este asunto tú? Uy los trabajadores Tienen 25 años ahí Yo tengo 14 años Vino un tesoro 14 años Vino un tesoro Y de igual forma Aprovecho para comentar una cosa El gobernador se refirió Y una periodista se refirió a mí Y el gobernador contestó En otra mañanera Respecto a Punta Colorado Punta Colorado Soy abogado de ellos Desde hace muchos años Hace 12, 14 años Que soy abogado de ellos No de ayer De antier Punta Colorado Es un terreno Donde no existe La comunidad de San Pedro Mixtepec como tal Porque por dos motivos Porque el presidente De la república Nunca firmó la resolución De San Pedro Mixtepec Gustavo Díaz Ordaz Y porque Hay un amparo ganado En el juzgado Segundo distrito Que deja insubsistente La resolución presidencial De San Pedro Mixtepec Esto Fue recurrido a un amparo En el tribunal Colegiado En materia administrativa Y confirmó La resolución del juez Y las resoluciones Que toman los tribunales Colegiados de circuito En materia de revisión De amparo La ley de amparo Dice No admiten Recursos algunos Entonces es cuestión También de verlo Negociarlo Ahora A ver si Hay que aprovechar A ver el tiempo Yo creo que los gobernantes Yo creo que los gobernantes Tienen la gran oportunidad De poder aprovechar el tiempo Se le va ya casi un año Al ingeniero Salomón Se le va casi un año Al ingeniero Salomón Y está la puerta abierta Para hacer muchos proyectos Porque él tiene la intención De quitar las ladronerías De meter a la cárcel Al que deba meter a la cárcel Se vendieron plazas Salud tiene un déficit terrible En el DIVA Hay 75 millones de pesos Que no se comprobaron Hay medicinas Que no eran medicinas Hay un desaseo terrible Yo no entiendo Al gobernador Y que bueno Lo felicito por eso Pero señor gobernador Yo quiero platicar Para obviar Las situaciones Y no tener problemas Además Además digo Es tan sencillo Por ponerle una palabra De que Ok Yo Tu servidor Siempre lo ha comentado No solamente con Con el gobernador Salomón Jara Sino con Incluso con gobernadores Anteriores Con presidentes De la república Anteriores Porque tengo la oportunidad De estar acreditado En presidencia De la república Y siempre digo No todo lo puede hacer El presidente No todo lo puede hacer El gobernador O sea No todo lo puede hacer El cabeza Que está al frente Si por eso Tiene un equipo De colaboradores ¿No? Bueno Entonces En este asunto Yo creo que Es muy loable Lo que está realizando Señor gobernador Salomón Jara De poner orden En la entidad Porque si está comenzando A poner orden En varios aspectos ¿No? Sí señor Pero Teniendo No tanto la asesoría Sino teniendo Los datos Pertinentes Reales Para poder dar Una buena Una buena Instrucción Para poder dar Una excelente Solución A las cosas ¿No? Como en este caso Por ejemplo De lo de NovoPan Lo de Triple I En el asunto De que Bueno Ok Según a él Le informaron Y según Le pusieron Enfrente Y todo eso Pues obviamente Que él sube Y dice A ver señores Hay un decreto Hay una expropiación Esto se va a hacer Este asunto Para beneficio De los huacaqueños ¿No? Pero resulta De que quienes Lo hicieron Pues con el perdón Y disculpen La palabra Pero lo hicieron Con las patas Porque viendo La documentación Oficial Que tú muestras Pues dices Bueno Que no tuvieron Acceso a esto Estas personas No es que Comenzando Porque las cédulas Catastrales Como te lo estoy Mostrando con la ley De acuerdo Al artículo 59 No crean derechos Ni de propiedad Ni de posesión Son las escrituras Que están en el libro Exacto Que las tienen ellos De los predios Las que cuentan Son los que tienen El principio De seguridad jurídica De prelación Los principios Que tiene una Una escritura Pues eso Es lo que tienen Que expropiar Y además Te quiero decir una cosa Que le paguen A los que demuestran Ser propietarios Obvio Que la indemnización Sea la indemnización Correcta Porque la indemnización Actualmente dice Que será Se indemniza Tres cosas Se indemniza la tierra Se indemnizan Pienes distintos De la tierra Y se indemniza El subproducto Y actualmente La indemnización No es a valores Catastrales Como establece La anacrónica ley De expropiación Oaxaqueña Hay jurisprudencia En el sentido De que los valores Tienen que ser comerciales Pero No podemos obviar Todo Mediante un arreglo Claro Claro Mira es una lástima Que Alejandro Murat Haya engañado Al presidente De la república Y a su esposa Y se nos haya ido A los oaxaqueños Una inversión Como el archivo Agrario nacional Es una vergüenza Para los oaxaqueños Esta situación Es que Es terrible En verdad Aquí que no entiendo Hasta donde se puede llegar Cuando hacen mal uso Del poder ¿No? Digo Como La ambición Y la codicia Cuando no tienen límites Te afecta ¿No? No Imagínate Traer a la esposa De un presidente De la república Para mostrarle una Pues vamos a decirlo Pues para mostrarle Una mentira ¿No? Pues está cañón ¿No? O sea Y todos quienes Se prestaron a hacer Esa mentira Porque digo De lo que yo recuerdo Se le enseñaron planos Incluso creo que se le enseñó Una maqueta Sí, claro O sea ya estaba Todo hecho Claro, claro Y yo recuerdo también Que en esa ocasión Precisamente los trabajadores Intentaron hablar Con la esposa A la esposa Y los trabajadores Tienen derecho Y obviamente Que nunca los dejaron llegar Así es Indiscutiblemente ¿No? Así es Entonces En sí Para Para Cerrar este espacio De Entre Amigos Este Enrique Siempre lo cierro Con un mensaje De 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 mi invitado Hacia quien Se lo tenga que enviar Así es de que Este momento La cámara Y el micrófono Son tuyos Quique Para que tú Digas Un mensaje A quien tú quieras Enviárselo Lo que tú tengas que decir Pues yo creo que A quien le debo enviar Un mensaje Directamente Es al ingeniero Salomón Jara Y decirle Que si no me atiende Él Para que yo le explique Cómo es esta situación Ponga a alguien Al secretario general De gobierno O al consejero jurídico Que nos atienda Obviaremos problemas No nos meteremos En broncas ¿Verdad? Se entregará el predio Será para beneficio De Oaxaca Se podrá hacer Un parque Oficinas públicas Sitio para los Taxistas foráneos Un espacio ferial Para la feria De la tortilla De la empanada Del quesillo Del mezcal Salremos ganando A los oaxaqueños Ya que no se pudo El archivo agrario Por la codicia De los Murat Por el robo De los Murat Te quiero decir Que hay una denuncia En México Una unidad de inteligencia Financiera Te quiero decir Que hay una denuncia En México Por estos hechos Que se fueron En la Procuraduría Fiscal De la República Te quiero comentar Que hay una denuncia Directa Con Andrés Manuel López Obrador Que se va a revivir Con el señor Presidente De la República Entonces yo lo único Que quiero es dialogar No complicar el asunto Claro ¿No? Porque el diálogo Soluciona muchas cosas Definitivamente Yo como abogado Debo dos formas Para solucionar un asunto Cuando me llevo un asunto A mi despacho Primero dialogo Y trato de llegar A un acuerdo Y segundo Bueno pues voy Por la vía legal ¿No? Si me obligan A ir por la vía legal Pues voy por la vía legal Aquí está muy sencillo Y lo siento así Enrique Como se maneja Esta frase coloquialmente Y espero no equivocarme Porque a veces me olvidan Que dice Más vale Un buen arreglo Que un ¿Qué? Que un mal juicio Un mal juicio Un buen juicio Pero aquí no se necesita juicio Aquí si se hubiera hablado todo Yo no quiero jugarme vencidas Ni fuerzas con nadie Yo no le quiero dar clases De derecho a nadie Pero está mal Y va a tener consecuencias ¿De acuerdo? Mejora bien una situación Y listo Definitivamente Es una plática de 10 minutos Caray Pues Enrique Siempre El platicar contigo No solamente Por ejemplo ahora Como de este tema El anterior que platicamos Precisamente de tu libro ¿Sí? Son pláticas bastante Pues reconfortantes Y a mí me da mucho gusto De que tenga yo la oportunidad De encontrarte Y de que me brindes unos minutos Porque yo siempre sé Que siempre estás Extremadamente ocupado Y pues bueno He tenido la suerte De encontrarte Un poquito relax Como ahora Y pues aquí degustándonos De un juguito De un café Aquí en el Terranova De Plaza Masari Y espero que En la próxima ocasión Pues volvamos a encontrarnos Y volver a platicar De cualquier otro tema De que tú tengas Que platicar Y bueno Pues darnos también Las buenas sorpresas De que Y por cierto Cierro con esto ¿Cómo va lo de tu libro Mi tique? Pues ahí si me permites Quiero hacer un comercial Voy a aprovechar El libro del cártel del despojo Yo no lo hice Escribir gratuitamente Me hiciste el gran favor De regalarme Pues se le quedó A un personaje En la Ciudad de México Que le encantó No, no Un compañero de medios Ahí se le quedó En la Ciudad de México Con todo gusto Y me dice Yo sé que es tuyo Porque te lo dedicó Marlene Dice Pero es que está Sensacional Con mucho gusto Ahí te voy a dar Guerra mi buen tique No, no Con mucho gusto ¿Algo más que quieras comentar Para cerrar? Pues que haya buen día Y que muchas gracias Por esa entrevista Que me haces Que siempre es un gusto Platicar contigo Muchísimas gracias Pues aquí está Este es nuestro programa Entre Amigos Que gracias a ustedes Pues aquí lo seguimos llevando Ahora Afortunadamente Por las cuestiones digitales Como su servidor lo dice En el entorno digital Gracias a ello Hoy nos vemos Y nos escuchamos En todo el mundo Y Entre Amigos Ha estado con ustedes Desde 1900 1998 Primero en la prensa inscrita Posteriormente Iniciamos en la prensa digital Y ahora tenemos aquí La cuestión del video De la televisión Y la radio digital Para todos ustedes Y es de que Esto ha sido Entre Amigos Nos estamos viendo Nos estamos escuchando En la próxima ocasión Desde cualquier parte De la República Mexicana E incluso Algunos que hemos hecho Fuera De esta República Mexicana Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación